A quienes recen este rosario de la misericordia, me complazco en darles lo que me tiran. ¡Oh, qué gracias más grandes concederé a las almas que recen este rosario! Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan este rosario. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan este rosario. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan este rosario. Hasta el pecador más empedernido, si reza este rosario una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!